Y yo fumo tanto que siento me persiguen Que de varios lados me pidan detectives Si estoy ensayado seguro fumo un jazz Si no es una modelo ella es una gang Y si es hora no hay blue En varios parlan dentro de mis bolsillos No hay más faltan Estoy haciendo plata como cualquier cantante Hago dentro y fuera de esto es obvio era Hago dentro y fuera de esto es obvio era Hago dentro y fuera de esto es obvio era Como me he visto parezco un burguer Y ahora hago plata dentro de la burguesía Por eso es que siento me persigue la silla Y yo no me olvido lo que la tata decía Me regresa a robar te agarre la policía Es por eso es que yo no me olvido esos días Por eso es que yo no me olvido esos días Menos ahora que llegan propuestas al mes Menos ahora que llegan los ingresos de él Y ahora que es verdad la peli que yo inventé Ahora que es verdad, ahora tengo más Gastos de verdad, lo puedo pagar Tráeme dos más, no me voy a cansar y me va a sobrar Y yo fumo tanto que siento me persiguen Que de varios lados me pidan detectives Si estoy ensayado seguro fumo un jazz Si no es una modelo ella es una gang Si eso no es mi blue en varios parlantes Dentro de mis bolsillos no hay más faltantes Estoy haciendo plata como cualquier cantante Hago dentro y fuera de esto es obvio era ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!